Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Por si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansias Siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre y llorando de ahí noche Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie Cual es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tu amor Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre y llorando de ahí noche Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie Cual es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Lo primero que miré Nomás al cruzar la puerta Un hermoso par de piernas Cubiertas con medias negras Desde el banco de la barra Lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos Noches de pasión eterna Era una mujer extraña Se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije Hola puedo invitarte una copa Ella dijo al cantinero Un champaña por favor Y yo dije dame un tequila Pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras De eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Ahí en un hotel de paso Las medias negras volaron También volaron mis ansias Que en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más Pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve No sé a qué hora se marchó Solo hay en las medias negras Que me dejó en el buró La he buscado en aquel bar Pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras Pero mi alma se llevó Cuando te vayas Me dejó sus medias negras Las llaves entre las rejas También tengo que partir Me voy a estar un ratito Pa' recordar lo bonito Pa' recordar lo bonito Que tú me diste al partir Cuando te fuiste Cuando te fuiste y lloraste Y aquí en mi pecho dejaste Una herida y una cruz Cuando te fuiste Cuando te fuiste y lloraste Y aquí en mi pecho dejaste Una herida y una cruz Cuando te fuiste y lloraste Y aquí en mi pecho Las llaves negras Las llaves entre las rejas También tengo que partir Me voy a estar un ratito A recordar lo bonito A recordar lo bonito Que tú me diste al partir Que tú me diste al partir Cuando te fuiste y lloraste Y aquí en mi pecho Y aquí en mi pecho dejaste Una herida y una cruz Cuando te fuiste y lloraste Y aquí en mi pecho dejaste Una herida y una cruz Una herida y una cruz Y aquí en mi pecho dejaste Rayando el sol me despedí Bajo la brisa Ahí me acordé de ti Llegando al puente Del puente me devolví Bañado en lágrimas Las que derramé por ti Qué chulos ojos Los que tiene esa mujer Bonitos modos Qué tiene para querer Que por ahí dice Que a mí me robó el placer Hay que esperanza Que la deje de querer Artista exclusivo de OZEA Y a mí qué me importa Que no la dejen salir Y a mí qué me importa Que no la dejen bailar Cuando ellas quieren Solita se den lugar Se van saliendo Como las olas del mar Y a mí qué me importa Y a mí qué me importa Y a mí qué me importa Nuestro tiempo de querernos Se acabaron Las caricias Y a mí qué me importa Hoy me dices Que mi amor No te conviene Si tu triunfo es partir Yo no voy A detenerte Los amores Los amores A la fuerza No conviene Se la pasan Renegando Todo el tiempo Por tu gusto Por tu gusto Ha de ser Que tú te quedes O te marches Si no tienes sentimientos Pero no regreses Pero no regreses nunca Sostengamos Este acuerdo Si algún día Extrañarás Mi cariño Solo ponme En tu libro Te recuerdo Artista exclusivo De OZEA Music Esta vez Yo no voy A detenerte Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Cargaré Con tu amor Sobre mis hombros Tú serás Lo mejor De mi pasado Pero no Regreses Nunca Sostengamos Este acuerdo Si algún día Extrañarás Mi cariño Solo ponme En tu libro De recuerdo Con tu libro OZEA Música ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has perdido No puedo creer, no eres como ayer Y qué mal aspecto da un trono caído Todo te lo di, fuiste mi querer Y hoy no puedes ser ni mi amor ni mi amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma me sangró tu olvido Artista exclusivo de OZEA Music ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente no encuentro que darte ¿Qué quieres de mí? Quieres mi perdón Pero ya no encuentro ni que perdonarte Todo te lo di, fuiste mi querer Y hoy no puedes ser ni mi amor ni mi amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma me sangró tu olvido En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subí con una señora Con unos ojazos negros Te verás encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimo un poquito Pero en Santana de Plano Te dejo dar un besito Antes de escucharte O Z de Ames Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Cabo Borca Agua, Prieta o Cananea Iba para Magdalena Ahora voy para donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que lo has olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ocasos Le canto a su lindo estado No crean que lo has olvidado No crean que lo has olvidado No crean que lo has olvidado No jures que me olvidas Porque va a ser en vano Si el amor tiene precio Yo te di del más caro Que yo dejo eso aparte No te ha quedado claro Y el día que se me ocurra Regresas a mis brazos Espero y que si buscas Amores como el mío Te alcancen veinte vidas Para encontrar mi estilo Besar cualquiera besa Pero existen niveles Y tú en mis brazos sabes Que te vas y te vienes Dime qué va a pasar el día Que nos toque mirarnos de frente Qué vas a hacer con todas las cosas Que lleguen de pronto a tu mente En el amor hay cosas Que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras Todo esto que te di Dime qué vas a hacer Cuando caiga la noche Y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien Pero te des cuenta Que no sientes nada Si quieres compararme Jamás vas a poder Porque no todos saben Amar a mi nivel Dime qué va a pasar el día Que nos toque mirarnos de frente Qué vas a hacer Qué vas a hacer con todas las cosas Que lleguen de pronto a tu mente En el amor hay cosas Que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras Todo esto que te di Dime qué vas a hacer Cuando caiga la noche Y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien Pero te des cuenta Que no sientes nada Si quieres compararme Jamás vas a poder Porque no todos saben Amar a mi nivel ¡Zf mamá! ¡Zf mamá! Música A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento mal Ya lo he pensado y no es normal Que la traición esté creciendo más Te miro y luego me arrepiento Estoy con él y me da por llorar No sé si aguante este tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú Ya estoy cansada de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí Me he regado el mentir Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Artista exclusivo de OZ&A Music Música Decide tú Ya estoy cansada de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado el mentir Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor La he regado Empezar La hermana La hermana Final Espero que estés contento o feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero te ofreció Un castillo de oro, yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si él te lleva a punto de arañar el cielo Te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido Socorre en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver cómo le hago pa' sanar del vicio de sentir tus labios Rodaré por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo al dueño de mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si él te lleva a punto de arañar el cielo Te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido Socorre en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver cómo le hago pa' sanar del vicio de sentir tus labios Rodaré por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo al dueño De mis fantasías De mis fantasías De mis fantasías No hay dolor más grande que perder un padre, dijo un buen amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te ve en el mundo Quieres escapar de la realidad, no quieres sufrir, no quieres llorar Unos alentaban a los que lloraban pues querían al hombre Otros murmuraban, no les deja nada, dicen que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos y en casa un tesoro A niño, a gran él, nadie como él, todos respetaban al viejo y se fue Ahora que es exclusivo de OZEA Music Madre ya no llores, mira que las flores están marchitando OZEA fue un amigo que estuvo contigo casi treinta años Mira cuánta gente vino con papá Quieren despedirlo porque ya se va Si oye una canción es para el viejón, por si no lo saben la compuse yo Ha pasado el tiempo y vieran que lo extraño como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvidan Recuerdo este tiempo cuando yo era un niño Oigo su regaño si no más me río Nunca olvidaré al señor aquel Porque fue mi padre ese que se fue Que fue mi padre ese que se fue Me la encontré en la cantina, en un borracho muy triste Tenía en la cara el dolor de los que causa una espina clavada en el corazón Se le notaba el pesar, yo lo vi muy pensativo Se adivinaba el motivo por el que estaba afligido, casi a punto de llorar Sentado frente a la barra Cantaba con su guitarra De esas canciones que llegan, que te dan sed de cerveza y te desgarran el alma Y la gente lo escuchaba Y el cantinero servía Y entre cristales y copas, me percaté que su ropa era igualita a la mía Artista exclusivo de OZEA Music Y la gente lo escuchaba Y el cantinero servía Y el cantinero servía Y entre cristales y copas, me percaté que su ropa era igualita a la mía Y el verlo yo fijamente Vi que también me veía Pero era todo un reflejo El borracho del espejo Su imagen era la mía Y el bandera servía Y el amor Me he curado la piel con sus besos He sanado la herida que dejó el pasado El amor que creí que era imborrable De esos que duelen y no te salva nadie Si fueron tus caricias que me hicieron revivir Mirarlo a los ojos que más puedo yo pedir Y desde que lo conocí no dejo de pensar Que Dios me lo mandó para que ocupe tu lugar Con todo lo que me hace ya no puedo distinguir Si en mi cuerpo ya no quedan huellas ya de ti Ha borrado a uno a uno la huella de tus besos Y por fin hoy puedo ser feliz Me ha curado el corazón Me ha quitado el mal de amor Me ha enseñado a no dormir Si no la beso me ha mostrado el verdadero amor Me ha curado el corazón Me ha quitado el mal de amor Me ha enseñado a no dormir Si no la beso me ha mostrado el verdadero amor Me ha curado el corazón Honorables Isaira Moreno Ocenae A Music Me traigo sin medida sus caricias Dijo que su sonrisa fuera solo mía Con sus besos me devolvió el aliento Que perdí cuando tú te estabas yendo Me ha curado el corazón Me ha quitado el mal de amor Me ha enseñado a no dormir Si no la beso me ha mostrado el verdadero amor Me ha curado el corazón Me ha curado el corazón Me ha quitado el mal de amor Me ha enseñado a no dormir Si no la beso me ha mostrado el verdadero amor Me ha curado el corazón Me ha equivocado el corazón Suerte he tenido de conocerte Pues yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero Porque quiero yo vacilar Pues yo estoy enamorada Y quiero que sepas que esa es la verdad Fue aquella noche cuando te vi Que mi corazón por ti suciró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Y échale Zaira Moreno Pero con rivales de San Pedro Artista exclusivo de OZEA Music Fue aquella noche cuando te vi Que mi corazón por ti suciró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Gracias por dejarme estar contigo Por dejarme ser tu abrigo Te prometo que por siempre, siempre te voy a cuidar Eres lo mejor que me ha pasado Lo que siempre había anhelado Ahora entiendo por qué dicen Lo bueno tarda en llegar No te vayas nunca de mi lado Te prometo que haré lo imposible Por ver tu felicidad Gracias por dejarme estar contigo Por dejarme ser tu abrigo Te prometo que por siempre, siempre te voy a cuidar Eres la mujer que había soñado Lo que siempre había anhelado Ahora entiendo por qué dicen Lo bueno tarda en llegar No te vayas nunca de mi lado Te prometo que haré lo imposible Por ver tu felicidad Y es que contigo todo lo difícil se hace fácil Con solo un te quiero, un abrazo, un beso No se ocupa más No se ocupa más Y agradezco a Dios por verte puesto en mi camino Por siempre te voy a amar Y es que tus ojos son el paraíso más bonito Tus labios rojos te confieso son mi debilidad No te vayas nunca de mi lado Nunca te necesito a mi lado Para poder respirar Y es que contigo todo lo difícil se hace fácil Con solo un te quiero Con solo un te quiero, un abrazo, un beso No se ocupa más Y es que contigo todo lo difícil se hace fácil Le agradezco a Dios por verte puesto en mi camino Mi amor No se ocupa más Tu me gustó más Tu me gustó más Y es que tu no me gustó más